Desde el primer día de gestión venimos trabajando en conjunto con las distintas instituciones, la universidad por supuesto incluida, y hemos tenido desarrollos en cuanto a jornadas, en cuanto a... hace poco tiempo se desarrolló la primera feria industrial del Gran Río Cuarto, con una participación y un compromiso muy fuerte por parte de las industrias, pero así también de las distintas instituciones. Apuntando fundamentalmente, insisto en esto, a generar una conciencia de la importancia de la industria, de dejar de hablar tanto de las ventajas comparativas que tiene Río Cuarto y ponerse directamente en manos a la obra a ver cómo aprovechamos esas ventajas comparativas en función y en vista del desarrollo. ¿Y qué proyectos hacia el futuro para seguir fortaleciendo esta línea de acción? Mira, entendemos que desde el punto de vista de la infraestructura están dadas las condiciones o en respecto a lo que sean las responsabilidades originarias del municipio en cuanto a los servicios de infraestructura, gas, luz, cloacas, cordón cuboneta, se está desarrollando fundamentalmente en el parque industrial 1, un fuerte compromiso respecto a eso, trabajándolo en conjunto con la provincia y con la nación. También se están dando fundamentalmente jornadas de capacitación y tratando de recuperar lo que han sido los viejos oficios, los talleres de oficio, eso se está trabajando fuertemente con la universidad también. También se están generando alternativas de potenciar el ecosistema emprendedor también de la ciudad, que tiene mucho que ver con el desarrollo. En eso estamos trabajando en conjunto también con la universidad, con el CESI, con la rural. Entonces desde ese punto de vista te diría que están sentadas las bases para trabajar en conjunto y sin duda siendo conscientes que estos son todos procesos que llevan su tiempo, tenemos que fijar un objetivo de mediano y largo plazo y entendemos al menos que ha sido un buen punto de partida este comienzo de año. ¿No es cierto?